En la calle Benito Juárez de la Garita se localizan varias personas que han venido colocando los pendones que anuncian la llegada de la próxima Semana Santa en Taxco. Las personas van colocando en los balcones y en las ventanas de las casas de la calle principal estas piezas de tela a color morado con elementos dorados que representan la cuaresma y también la pasión. Con esto se va anunciando que Taxco entra en uno de los periodos más importantes para la vida religiosa, social y económica por las actividades extralitúrgicas de la Semana Mayor. Además de que es el paso de algunas de las procesiones más importantes y representativas de Taxco, por lo tanto desde lo alto se pueden observar los pendones morados como parte también de los elementos que le dan distinción a la ciudad y anuncian respeto a cada una de las actividades públicas que se vivirán en los empedrados a partir del próximo domingo con la entrada de la procesión de San Ramos para el Domingo de Ramos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.